Para sentirnos más seguros cuando navegamos por Internet, es recomendable que sepamos cómo están configuradas las opciones básicas de seguridad de nuestro router Wi-Fi, y en caso necesario, cambiar la configuración para mejorar nuestro nivel de seguridad. Para obtener la dirección IP de nuestro router de casa, vamos a Inicio, y en el cuadro de texto de Buscar, escribimos CMD y pulsamos Intro. Vemos cómo se abre una ventana de comandos de Windows. En esta ventana, escribimos el comando IP Config. Mediante este comando, podemos obtener la información de red de nuestro equipo. La IP de nuestro router se corresponde con el valor que aparece en el parámetro Puerta de enlace pre-determinada. Una vez conocemos la dirección de nuestra puerta de enlace, abrimos un navegador y accedemos a la página de configuración mediante su dirección IP. Para acceder a la configuración del router, introducimos el usuario y contraseña. Según el modelo, los valores por defecto son distintos. Para averiguar el usuario y contraseña de nuestro router, debemos consultar su manual. Lo primero que hacemos si el usuario y la contraseña de nuestro router tienen los valores de fábrica, es cambiarlos. Para eso nos dirigimos a la sección donde esté esta opción y cambiamos el usuario y la contraseña. De este modo, sólo nosotros podremos acceder a la página de configuración de nuestro router para hacer cambios. A continuación, debemos comprobar el nivel de seguridad que tiene nuestra Wi-Fi. En esta sección, se establece la contraseña de acceso y el tipo de seguridad de nuestra Wi-Fi. Y por tanto, debemos fijar una contraseña robusta y el mejor sistema de seguridad posible. De los tres sistemas de seguridad, el más seguro es WPA2. Si no está seleccionado, lo seleccionamos. Escogemos el método de cifrado AES, que es el más seguro, y escribimos una contraseña robusta de acceso. En la sección estadísticas de nuestro router, podemos comprobar que tenemos identificados todos los dispositivos que aparecen conectados a nuestra Wi-Fi. Para ellos, nos resultará útil conocer la MAC de nuestros dispositivos. Ahora ya sabemos cómo averiguar la IP del router y acceder a su configuración. Allí deberemos cambiar el usuario y la contraseña de acceso, y configurar las opciones de seguridad de la Wi-Fi. Y también, sabemos cómo comprobar que sólo nuestros dispositivos se conectan a la Wi-Fi. Así, ya estamos mejor protegidos.